Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pues me alegro muchísimo que todo el mundo esté bien Mira todos los cacharros que tengo para recoger, hay que recogerlos Bueno, voy a hacer un postre Voy a hacer un postre muy, muy, muy sencillo Yo los otros días hice mermelada de pera Guardé un bote, no, dos botes Me salieron dos y este Y digo, pues mira, voy a hacer un postre con esta mermelada de pera Y aquí tengo lo que son la nata, leche condensada y gelatina Yo ahora, esta gelatina, cuando esté un poco deshidratada Vamos a poner en un cazo Voy a poner esta mermelada Cuesta de abrirlo Me cuesta, me cuesta Ahora, ya está Bueno, ahora yo esta mermelada, que mira que rica La voy a poner en el fuego, para que se caliente Voy a poner para que se caliente Y después, cuando esté caliente, pondré la gelatina Pondré la gelatina Aquí dentro Y ahora Vale Lo pongo en el fuego Ahora nos vemos Bueno Aquí ya tengo la gelatina Que está deshecha Había cuatro Cuatro láminas, eh No mucho Porque como esto va a individual Solo para que tenga un poco más de De cuerpo Ahora yo lo voy a poner aquí a A la dermo A esta maquinita Le voy a poner la nata Aquí hay Como medio kilo Hay medio litro Le vamos a poner Un poquito de agua Bien Como 100 gramos de agua Le voy a poner Para quitar todo esto El agua Y ahora vamos a poner La leche condensada Mirad lo que hay Hay un vaso Hay como 200 Mililitros Otra que ya va Pues La leche es Es medio O 400 400 400 Mililitros No 500 600 Y 200 700 Mililitros Ahí Aquí ya de líquido Y ahora le vamos a poner Lo que es La gelatina Y la pera La mermelada De pera Está riquísima La verdad Que me salió Muy buena Esta Esa receta Bueno No bien bien Como ella Pero bueno Me dio un poco La idea Como la hizo La La cintia La de Los mellitos Me cogió un poco La idea De como Podía quedar Esta Esta mermelada De pera No la había Hecho nunca La verdad Y bueno Me dio ella Un poco la idea Y la verdad Que sale Riquísima Bueno Vamos a poner La locomotora En marcha Porque si no No se van a enterar Bueno Deciros Que esto Está de muerte La verdad Que sí Que Que tiene un gusto Riquísimo Y ahora vamos a poner Los tazones Son individual A mi me va mejor Que sea individual Porque luego Si no Siempre te queda El corte Cuando somos muchos Sí Porque Es bonito ¿No? Pero cuando es Que estamos solos Pues mejor Individual Y mira Yo esto Pues ahora A llevar la gelatina Quedará cuajado Y bueno Esto es Es como Digamos Un semifrío De pera La verdad Que Yo siempre Me gusta Tener estas cosas Porque Por la noche Para postre Aunque siempre Comemos un poco De fruta Pero bueno Casi siempre También comemos Una cosa Que tenga leche ¿No? Me parece Que me va a quedar Para otro Y O yo antes De acostarme Siempre me tomo algo Aunque sea un yogur O una cosa De estas Y si tengo de esto Bueno Pues me encanta Me encanta ¿Eh? Así que Ha quedado De lujo Está Riquísimo Mirad yo Está de muerte La verdad Que sí Que lo probéis Que ya verás Primero Hacéis la mermelada Que la Cintia Tiene la Tiene la Receta De la mermelada Que queda Buenísima Y luego Pues hacéis esto Los semifríos Que son Riquísimos Bueno Es una receta Muy pequeña Muy cortita Bueno Lo siento Muchísimo Y Y que vamos a hacer ¿No? Bueno Pues nada Pues esta receta Para las que les gustan Cortas Y Pero que también Las vean Las que les gustan Largas ¿No? Así Verán que postre Más bueno Bueno Pues nada más Deciros que Gracias Me gracias Por estar ahí Por Por todo No puedo Soy muy Lo repito Mucho Y A lo mejor Comí algo un poquillo pesada ¿No? Pero es que Es así Gracias Muchas gracias Un beso Y hasta la próxima receta Gracias Gracias.